a ver una nueva experiencia del canal cocinando con jessica rodríguez venimos a ver comida hecha en ollas de barro y leña gente aquí estamos con las bellas chicas que están preparando ya miren con permiso niña nos han recomendado y nos han recomendado pues entonces nosotros andamos por aquí viendo vean todo natural como les gusta gente ahí están los chorizos que venimos a comer la vez pasada de arriba miren los ollas de barro gente están los plátanos bueno se ve esto rico vamos a probarlo a ver qué tal aquí también tenemos el pan artesanal salpores tachitos el pan dulce es artesanal gente y nos hemos dado con la sorpresa de que las personas entonces nosotros no traemos dinero vamos a decir para que no nos cobren y también está otro rótulo por aquí llamativo de que de la y bukele y familia comen gratis gente así que ahí está la invitación para la y bukele que venga a comer gratis aquí donde los dos niños bueno pues aquí nos han servido ya la deliciosa comida vean huevito estrellado frijoles borrachos este no es plátano sino que es guineo majón chorrico chorizo queso porque bueno vamos a disfrutarlo miren el café bien gente estamos desayunando gracias a dios y gracias a nato y gracias por sus bendiciones la queremos mucho y gracias por el canal de cocinando cocinando con jessica rodríguez que nos ha dado la oportunidad la confianza y hemos conocido personas tan lindas suscriptoras fieles de corazón y aquí estamos desayunando bueno y también cosas también con su plato delicioso un poquito todos igualitos plato completo bueno y goodbye y Gracias.